Bueno, es una miembro del bloque de la Unión Cívica Radical en la legislatura. Tendrá que entrar todavía, hasta donde estoy informado, no ha entrado el pedido de desafuero, no ha tomado el Estado parlamentario tampoco, porque tienen que iniciarse las sesiones, pero de todas formas, al ser una miembro del bloque radical, estamos expectantes a ver a qué postura va a tomar el bloque radical, que es el bloque mayoritario, junto a la alianza Cambiemos y los bloques que la conforman. ¿Y usted qué opinión tiene sobre esto? Porque en este caso ya no es que está procesada, sino que está condenada. Mire, en lo particular, no lo hemos hablado con todos los miembros del bloque, pero entiendo que los fueros deben utilizarse para las cuestiones parlamentarias, no para cuestiones que son ajenas al Parlamento. Por eso creo que la inmunidad es una inmunidad, sobre todo en nuestras opiniones, que podamos vertir, pero el resto de las causas, el resto de las condenas que se tengan por otro tipo de cuestión, creo que no hace al fuero, no deben ampararse en los fueros legisladores para cometer delito, por supuesto, pero estamos expectantes sobre todo a cuál va a ser la actitud del bloque de la Unión Cívica Radical en este sentido, ya que es un miembro del bloque de la Unión Cívica Radical.